Una labiota sin plumar Una labiota que vuela sin llegar, busca que busca sin hallar, cayó en la arena y no pudo ya brotar. Y su plumaje quedó, canchado de amor, de lluvia y tristeza, cuando volando hacia el sol, un buitre cayó sobre ella en la niega. Adolescente, adolescente, rabiota torpe y sin plumar, vuelve a tu nido, vuelve a tu gente, rabiota vuelve ya. Una labiota sin plumar Esto es una gaviota que tiene una pata sola. Y le están dando de comer aquí en el bar delante. Gracias. 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 Gracias.